Música Marisela Peña, la triple manillo cuando viene, el pase es interceptado y hay regreso hasta la 45, excelente reacción, ahí está Andrés Uribe quedándose lo voy de Bueno pues compartan la transmisión si es que quieren que compartamos boletos para el Juego de México en la carrera, ahí está Márquez, consiguiendo llegar hasta la yarda 50, se va a quedar un par de yardas Bueno vamos a ver, por lo pronto van a ir por tierra, tiene espacio, doblando la esquina, tiene el primer y 10 hasta la 40, sigue todavía a la 30, a la 20, a la 10 Bueno pues vamos a ver que es lo que hacen, ahí están amenazando con sacar puntos ya los potos salvajes van por tierra, hay hueco, corta hacia adentro, se va a meter Toxtán Anotación de los potos salvajes Hacia atrás, el curveback busca receptor, el pase profundo De las manos se le cayó Arturo En escopeta, rola hacia allá, Márquez, el pase es completo, se va a meter las diagonales, Toxtán Anotación de los potos salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México En primera oportunidad, 10 yardas por avanzar hacia atrás El curveback viene a la pantalla, ahí está el pase completo Tiene el primer y 10, explota adelante, cruza la yarda 20, a la 10, sigue todavía Cuidado, balón suelto, fondo Y el empuje que tiene, es una ofensiva grande la que tienen los potos Y saliendo con estas fuerzas, cuando van por pase, ponen a rolar a Alex Márquez y ha encontrado a su receptor El pase que es completo y están adelante de la marca del primer y 10 Mañana vamos a tener varios partidos, cuando viene el envío largo, el pase es completo Cuenca lo tiene, cruza la 25, corta el terreno de juego No va a esperar a nadie, Toxtán Y dice que eres cliente de Gustavo el Topo Tella Cuidado, se quita la presión, balón suelto Y ha recuperado por los potos salvajes Segunda oportunidad, dos yardas por avanzar Van por tierra ahí, sigue peleando y va a tener el primer y gol y el Touchdown ¡Sí señor! Bueno pues, tercera oportunidad y 7 por avanzar Hacia atrás, el curveback busca receptor Se le acaba el tiempo, ya voló un pañuelo, es detenido atrás, ahí está la captura Buscando hacia todos lados, tiene que correr, ahora suelta el brazo, el pase es completo Y tiene el primer y 10 Allí a crecimiento que ha ido logrando este equipo, cuando viene la carrera, rebota un defensivo Se quita un par más, se va a meter en las diagonales, Toxtán Anotación de los potos salvajes Con más gente Rolando hacia el lado derecho, ya hay un pañuelo ahí La Nahuac va a arriesgar Y puede haber más intercambios de balón a favor de los potos Hacia atrás, el pase es completo, encuentra el espacio, se va a ir Touchdown Colegio de Árbitros del Distrito Federal Atrás Buscando receptor, rolado, el pase es completo, a la 20, a la 10, Toxtdown ¡Sí, señor! Anotación de los leones de la Universidad Anahuac de Cancún Según la oportunidad, entonces, en la escopeta Viene con el envío, el pase profundo, el pase es incompleto Trips del lado derecho, en escopeta Otra vez, amenaza de disparo Viene con el pase que es completo, primer y 10 Eduardo Rovirosa Amenaza de disparo por parte de los potos Se mete a la bolsa, tiene espacio para anotar ¡Y Touchdown! Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Van por tierra, se abre otra vez el hueco, aunque la defensiva Logra hacer la tecleada Ya permitieron 8 en la primera oportunidad Vienen Con el pase, el flat es completo Tiene el primer y 10, ya adelante de la 40 El engaño Márquez, suelto el brazo, el pase es Completo Márquez, tiene tiempo Sale de la bolsa, el pase cruzado es completo Rebotado por la defensiva Ahora el intento es cómodo Es un truco, es un truco Arturo, es un truco Estaba solo el receptor y es Touchdown Anotación de los potos salvajes Con la combinación de resultados El pase es incompleto, gran trabajo a la defensiva Cuidado, el centro lo voló y serán dos puntos Alcanzó a tomar lo boide Alcanzó a tomar lo boide, safety Safety Cuatro receptores abiertos Viene con el envío, el pase es completo Cuatro receptores abiertos Rovirosa Le con la pantalla, el pase es bateado Y es interceptado Se echa para atrás el Japo Baira en el aire Lanza el envío Cuenca hace bueno El pase del Japo Una serie de resultados como la que ellos ganan Y que los auténticos tigres Perdieron en el Wilfrido Maciel Allá va Rovirosa Cerca de la marca de primero y diez Se va a quedar a un par de yardas Es para ver A New England Enfrentando a Oakland en el Estadio Azteca Rovirosa se quita la presión Cuidado y balón suelto Fumble Ya recuperado por los potos salvajes No, al final Le escurrió el oboide Y lo recuperan los leones No, cuatro minutos Cuatro minutos Cuando viene el envío El pase es completo Viene el columpio ¿Fueron 27 puntos ahí o? 28 O 28, cierto Fueron cuatro touchdowns para agarrarle Pero no, 28 puntos Tiene jugada adoptativa por el lado izquierdo Y ahí llevaba el balón Luis Enrique Torres Bueno, pues van a ir por tierra Llevándolo oboide Le queda solo 18 segundos al partido El pase profundo Quedó corto Es incompleto Bueno, pues termina el partido Victoria Marcador final 48 a 15 En favor de los potos salvajes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!